Y ya eso no se puede controlar, porque es que ellos apretaron demasiado la tuerca y la corrieron, hermano. Hay grabaciones de gente muy comprometida, y si usted no quiere pagar los 3 mil pesos, inscríbase. O sea, que tú reconoces que están cobrando 3 mil pesos por debajo. Entonces, esta gente, ahora con el tema de los hombres traiendo, le dieron un palo de gallera a sector banca. Y ahí hay gente que no le va a coger chantaje ni presión a nadie. Y mire una cosa, el tema ese, que es más delicado de lo que se piensa. Ayer estaban contando, ¿y sabe por cuántos bauches de banco iban? Por más de 160 bauches de banco, de depósitos millonarios que le han hecho cuenta de banco, que es la mafia que opera de la hacienda. Ha pedido, y esto yo me voy a desligar, para que tú lo sepas, incluyendo este audio, está en poder de un equipo de personas, de manera profesional, familiar y de intereses. Para que si a mí me pasa algo, porque están queriendo que soy yo, que estoy enquinchando con la maldita rueda de prensa esa, y la maldita marcha que va para la hacienda. Yo no quiero más problemas en mi vida, pero siendo honesto, me alegro por desgraciado y desconsiderado que soy. Porque no se puede ser tan avaro, coño. Destruyeron la vida de cientos de familias, coño, que construyeron este sector, a sangre y fuego, a sacrificio y miseria. Coño, la destruyeron lo maldito. Está bueno que pase lo que va a pasar, y que descubran todas esas malditas vainas. Y van a excusar a la gente que va a caer presa. Que no va a saber dónde, esos cuantos lo depositaron. Y ahí hay gente dispuesta a caer presa. Y a testimoniar, coño, que ha depositado 200, 150, 300, 400, fibro mensual. Aquí entre usted y yo, yo vi, y el cálculo iba por más de 100 millones de pesos. Entonces yo no puedo estar en ese deshuelladero que va a haber ahí, en esa matanza que va a haber ahí. Y eso lo causó el Ministerio de Hacienda, coño. Que se opuso y se convirtió, en vez de ser el regulador de lo legal, se convirtió en el administrador de la delincuencia y el maldito rojo, coño. Que permitieron que este país se convirtiera en una desgracia de juego. Aquí se sortean más de mil números, coño, diario. Van a destruir este país por todos lados. No me jodan con esa vaina. No me jodan con esa vaina.